De un tiempo perdido Sentimentalmente para remediarlo Voy a quedarme contigo para siempre Pero puede que te encuentre últimamente Entre tanto me confundo con la gente Sentimentalmente nuestro por ahora Es el nido que el olvido ha destruido Y si el viento me devuelve a tus orillas Serenamente será dormido Serenamente será dormido De un tiempo lejano A esta parte ha venido perdido Sin tocarme la puerta Recuerdo entrometido De un tiempo olvidado Ha venido un recuerdo mojado De una tarde de lluvia De tu pelo enredado Como siempre que se cambian los paneles Voy a quedarme dormido en tu cintura Y si me despierta el día presumido Déjame quedarme un poco en las alturas De un estado de fri Pero por los dos, es todo nuestro el aliento De una vez que hablamos De lo ceja Solo sé que no sé nada de tu vida Solo me colgué una vez en el pasado Presente mis gerenciales a tu risa Y me jabaste una lanza en el costado Creo que no te dejé jugar con vos Solo nos dijimos cosas al oído Y si un día te encontraré una mañana Será posible, será dormido Será posible, será dormido Y si un día te encontraré una mañana Será posible, será dormido Será posible, será dormido Y si un día te encontraré una mañana Y si un día te encontraré una mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!